Partidos, Boca se viene a defender al Monumental y es una realidad, no me empiecen a atacar ahí en el chat del otro lado, en los últimos partidos se vino a defender Boca, desde Alfaro en adelante se vino a defender varios partidos, con Batalla, con Almirón, con Alfaro mismo, y la realidad es que Boca, River, Boca, son clásicos y que la historia manda que también los dos tienen que salir a buscar el partido, a mi gusto, algunos me critican y me dicen no importa ganar, sí entiendo, entiendo el ganar y yo soy recontra resultadista también, pero también hay que entender un poco el contexto de los clásicos y también el show que tienen que dar un clásico, el clásico tiene que ser de igual a igual, a nosotros como hincha de arriba nos causa un poco de gracia en cierto punto, de que vengan a defenderse porque escuchá, venís como inferior, no, si sos Boca, y te autoproclamas como el más grande, bueno, no se venía a jugar igual a igual, no vengas a defenderte. Yo te escucho maestro, yo te escucho, está muy serio hoy encima, te digo, te quiero terminar, escúchame una cosa, ¿por qué le dicen Gajina a ustedes? ¿Qué me importa jugar bien? Es un partido que hay que ganarlo papá, te gano medio a cero, me voy contigo a casi el más partido bisagra. ¿Cómo? Defensivamente ustedes no nos ganan, el único nos ganaron post Alfaro, que desde post Alfaro para mí se arrancaron a defender el Monumental, fue uno con Villa que a mi gusto González Pires le regala el gol, se lo regala. ¿Cómo estaba Bataglia ahí o Ibarra? Me parece que fue en el 2022 ya. Me parece que Bataglia, me parece que Bataglia, 2021. Bueno, pero bueno, el historial, sí, sí, ya hace dos años van a pasar, el historial juega a favor nuestro todavía papá, así que ustedes siguen siendo las gallinas y yo te quiero ir a ganar, por supuesto que tengo ganas de jugar mucho mejor, pero también, y lo quiero decir acá y ya voy a empezar a abrir el choriquín, el botiquín del llanto, que siempre jugamos contra el árbitro papá, espero que no incida el árbitro en este partido, porque el penalcito, la manchita que nos ha dado Herrera el año pasado, es digno de estudio, mínimamente, al minuto que te lo da. Papá, entiendo Boca, el River había jugado bastante mejor, había llegado un poco más claro, Boca no había jugado bien ese partido, pero siempre protagonista el árbitro, en la bombonera lo mismo Merlos papá, era el empate de Cavani y permitime por lo menos de mínima dudar maestro, por lo menos. Para mí demasiado mejor, para mí demasiado quejarse de los técnicos, ese es el problema que tiene Boca, pierde y no admite que pierde bien, no, siempre es la culpa de otro, del árbitro, de este, nunca, che la verdad, hoy perdimos bien, la única vez que a los bosteros los escuché, hasta ahí nomás, decir que perdieron bien fue el 2019, también se quejaban de que no era penal de izquierdos, un penal asqueroso de izquierdos, aborré, 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 siempre llora, nunca, ustedes pierden, ustedes nunca pierden bien, siempre es culpa del árbitro, de otro, de siempre algún fantasma. Así teniendo malos años igual, como decís vos, especulando, defendiendo, seguimos siendo todavía padres en el monumental, historial a favor, y además ustedes siempre gallinean, ya lo dijo un día Maradona, con esta camiseta, la última, la última exhibición del Diego, con gol de Palermo, River es River, y en el segundo tiempo se le bajó la bombacha. Es así, papá, mira.